¡Hola a todos! En este vídeo vamos a ver cómo ganar acceso a las opciones para desarrolladores en OnePlus Pad Go. Para esto pasamos a los ajustes y luego aquí a la izquierda tendremos que bajar. Y lo hacemos hasta que veamos aquí la pestaña Información del dispositivo. Abrimos aquí esta pestaña, bajamos y de la lista nos interesa la opción Versión. Y después de eso aquí vamos a tener el número de versión y tenemos que pulsar este número unas veces hasta que aquí más abajo nos aparezca una confirmación de que ya somos un desarrollador. Pues podemos comenzar. Y bueno, y si utilizas algún tipo de bloco de pantalla tendrás que entrarlo. Y ya aquí tenemos la confirmación. Y bueno, y para verlas tenemos que simplemente abrir la pestaña Ajustes Adicionales. Y en la lista vamos a buscar opciones de desarrollador justo al lado de Hacer Copia de Seguridad y Reestablecer. Aquí tenemos las opciones. La lista es muy larga. Y bueno, y si queremos simplemente cerrarla, tenemos que aquí desactivar esta opción. Opciones de desarrollador, simplemente desmarcamos aquí esta opción. Podemos salir hoy. Y tras eso, vamos a ver que las opciones para desarrolladores desaparecen de la pestaña de Ajustes Adicionales. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Hasta luego.